Quiero ir a jugar un rato al jardín, quiero ir a jugar pronto podré salir, ver a mis amigos que canten conmigo aunque llueva o brille el sol. Quítate el pijama, te sobran las ganas, anda ponte guapo, cálzate zapatos. Quiero ir a jugar un rato al jardín, quiero ir a jugar pronto podré salir, ver a mis amigos que canten conmigo aunque llueva o brille el sol.